en los lugares como la playa Obrico. Y esta es una historia tremenda, momentos de pánico vivieron los residentes en los montes Urales, en Rusia, aunque no es una localidad muy poblada, hay personas allí viviendo por la caída de un meteorito que se fragmentó y dejó ver grandes destellos de luz en el cielo acompañado de fuertes explosiones con sus consecuencias. Ya, este inusual fenómeno dejó centenares de heridos que van de leves a graves. Con más detalles sobre este acontecimiento, nuestro colega Manolo González Moscote, quien conoce muy bien el país y esa zona, pues tiene el reporte. La Academia de Ciencia de Rusia calculó que el meteoro, que cruzó como un rayo el cielo sobre los montes Urales con la energía de una bomba atómica, pesaba cerca de 10 toneladas. El bólido ingresó a la atmósfera de la Tierra a una velocidad de al menos 54 mil kilómetros por hora, a unas 33 mil millas por hora y sus fragmentos se esparcieron en un radio de unas 32 millas, rompiendo ventanas y puertas y causando unos mil heridos, 50 de los cuales están en estado grave. Por la confusión de las luces y los sonidos, muchas personas se asomaron a las ventanas, siendo impactadas por los fragmentos de vidrios que salieron esparcidos al momento de las explosiones. Fui a ver de qué se trataban las luces intensas en el cielo. Luego me fui al otro lado de mi apartamento. Lo que había allí era una explosión. Entonces el vidrio estalló y me cayó encima. Me cortó la barba. Pero no es una herida profunda. Ahora estoy bien. Los destrozos por los fragmentos del meteorito y las explosiones derrumbaron unos 6 mil pies cuadrados de un techo en una fábrica de zinc, dejando también cráteres y destrozos en áreas poco pobladas de la región de Chelyabinsk. Para los científicos, este tipo de fenómenos es normal, pero lo que no es normal es que caigan en zonas pobladas. Bueno, no es realmente muy raro. Lo que pasa es que todo se redujo en un área poblada, un área industrial de hecho. Y eso es tal vez inusual. Normalmente un objeto como este podría caer al océano o un desierto y la gente no lo nota. Pero a medida que pasa el tiempo, cada vez más la superficie terrestre en las ciudades y zonas urbanas están más pobladas. Así que creo que en el futuro podríamos estar frente a un número creciente de casos como este. Para el presidente Putin, lo principal por ahora es la salud de los afectados a quienes hay que ayudar. En primer lugar, debemos pensar cómo podemos ayudar a la gente. No solo pensar en ello, pero hazlo de inmediato. Este fenómeno con esta intensidad no se veía desde junio de 1908 cuando Siberia fue estremecida por otro fenómeno que causó grandes destrucciones, cráteres e incendios en unas 800 millas cuadradas de bosque. Algunos sostienen que este meteorito no es más que un fragmento del asteroide 2012 de A14 y que esta noche se acercará a la tierra a una distancia de unos 28 mil kilómetros. Para otros, es el comienzo del fin del mundo. Para América.